¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, ojo, cuidado que me voy a comer a casa de mi hermana y hoy os voy a demostrar que tiene un problema de alcoholismo. Un poquito de running sanjuanero en Spotify, dejo la lista en la descripción. Un poquito de longboard, coño, y un poquito de frau, que no me la voy a pegar. Eh, ¿quién es? Hola, es la casta. Sí, aquí vive la casta. Ah, soy Pablo Iglesias, he venido a penetraros. Vale, venga, hasta ahora. Ay, igual se lo han creído, ya estamos dentro. Espera, que hay que volver a llamar. Eh, a ver ahora. Ay. No queremos más frikis. No, soy Jordi Pujol Ferrusola. El hijo o no el padre? Abre. Eh, ¿qué pasa? Soy Susana Díez. Eh, ojo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hostia, te tengo aquí preparado para hacerte un vermú. Eh, mira. He triturado el hielo y todo, eh. Mira, lo primero que ha dicho, el vermú. Una aceitunita. Muy bien. A ver cómo vamos del cargamento de alcohol. ¡Epa! A granel. Lo ha comprado a granel, pero ¿por qué? Lo hacen en un sitio especial que está buenísimo. Joder. A comprarlo especialmente para ti. Hostia. Pero para que no sea... Mi abuela era adicta al chocolate. Entonces nos decía, cada vez que ella quería comer chocolate, nos decía, ¿quieres chocolate? Y nosotros no. Sí, toma, toma, come chocolate. Pues mi hermana con el alcohol hace... Me dice, yo sé que te... ¿Qué cabrón quieres? Yo sé que te... ¿Has visto el tuit? No, no. No lo he visto. Pues, pues, me dice lo mismo. Digo, yo sé que te gusta mucho. Y luego me lo pone y hace... ¡Truac! Me explota para dentro. Pone en la mesa mucha comida para que parezca que vamos a comer, pero en realidad la excusa... Mira, mi hermana ya se ha acabado su copa, la tía. Que no, que es la tuya. Me la ha cambiado, me la ha cambiado. Esta es la mía. La madre que la parió, además, además, como tiene este problema del alcohol y no lo quiere admitir, me va cambiando la copa. ¿Tú te faltas a... a Borja? No, no, només a tu, sola a ti. ¿Eh? ¡Ella viene con otra copa! Borracha, borracha. No me la vuelvas a cambiar, no va... No, 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 no. Mercé, el primer paso para solucionarlo es admitirlo. A mi hermana ya ha de la cosa venir a buscar el vermú y se lo he venido a buscar yo. No os riáis, ¿no? Que es verdad, ahí lo sabéis, ¿eh? Lo sabéis. Fijaos, esto estaba lleno y está ya por los límites de abajo. No dice la hija puta de mi hermana cuando ya no le queda nada. Dice, hostia, pues al final no hemos abierto la botella de vino. ¿Qué? ¿Eh? Amor. Mira, di, hola. Es que había comprado un pelo especial. Hola, me llamo Mercedes. Hola, me llamo Mercedes y soy alcohólica. Y soy alcohólica, no, anima. Homónima. ¿Quién es el único que está comiendo helado? Mercé. No, pero yo como... Sí, pero bueno, a ver, yo lo tengo asumido. Yo soy un gordo, pero no soy alcohólico. Hostia, prefiero ser gordo que alcohólico. Narcolépsico. ¿Qué quieres creer que me han sacado el helado y me dicen solo queda esto? Digo, hombre, pues es que, a ver, las dietas estas de las modelos es tú durante el día solo bebes alcohol mucho, mucho, mucho. Y luego para dormir un heladito. No, no te pases. No seréis vigoréxicas, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no? Lo del vigoréxico. Sí. Yo no sé cómo lo hacen en esta casa, pero tienen 15 bicis, más una bicis de spinning, más un perro muerto. Pero muerto, muerto, de verdad. Dice Marce que no está muerto, a ver. No está muerto, mira. No estaba muerto, que estaba de parranda. Lele, lele, lele. ¿No queréis decir que os falta cariño en esta casa un poco? Sí, yo creo que sí. Hostia, no hay. Míralo, míralo cómo se divierte el solo. Mira qué chulo que es. Hostia, aquí tienen otra bici y aquí otra borracha. Hostia, no hay. Marce, no vayas a... Mira, ahora dice que va a llevar la comida aquí, pero en realidad es para hacer un trago. Mira, míralo, míralo. Hostia, Marce, porja. Ah, quítala, a ver, vamos a ver la nevera. A ver, hostia, un vino por aquí, otro vino que ya no queda. ¡Un Don Simón! ¡Don Simón! Hostia, esto sí que ya es de... Esto es de... Es para cocinar, coño. Sí, sí, para cocinar. Mientras cocinas te lo vas bebiendo. Yo me he tomado una copita de nada y esto ya está vacío. Se ha acabado la copa otra vez. Ya se la ha acabado, ya se la ha acabado, ya se la ha acabado. Aquí el alcohólico es él, lo que pasa es que... Ya se la ha acabado. Ah, coño, salir a entrenar un poco con Jaume, ¿a qué no sabes de dónde vengo de comer? No. De casa de mi hermana. Hostia, cómo lleva el tema de alcohol.